En Valledupar, aún gracias a Dios, no se ha presentado ningún caso de sarampión. Efectivamente, Colombia es un territorio libre de esta enfermedad desde el año 2014, donde a través de la Organización Mundial de la Salud recibimos esta certificación. Pero existe un brote en nuestro hermano país de Venezuela, que ya cuenta más de mil casos, y es un brote muy largo que, por supuesto, pone en riesgo epidemiológico nuestro territorio, y por eso estamos en máxima alerta. Ya se presentaron, además, dos casos, no autóctonos, sino casos de personas procedentes, pero ya se identificaron en Medellín y otro caso en Santa Rosa de Cabal. De manera que nosotros estamos ejerciendo, maximizando todas las acciones de vigilancia, de alerta epidemiológica, para identificar tempranamente cualquier caso que se nos pueda presentar, pero principalmente para anunciarle a la comunidad y recordarle la importancia de mantener al día sus coberturas de vacunación. ¿Se va a realizar una campaña en estos días para enfrentar, contrarrestar de alguna manera esta enfermedad? Así es. Quiero decirlo primero, que todos los adultos en Colombia debemos ya tener la vacuna. Seguramente la tenemos porque para obtener esa certificación, durante el 2005 al 2010, hicieron muchísimas campañas de vacunación que lograron cubrir a prácticamente todos los pobladores del territorio nacional. Sin embargo, si un adulto tiene duda o no recuerda o no tiene, puede acercarse y obtener la vacuna. Nosotros, desde las entidades territoriales, estamos entregando gratuitamente las vacunas para los niños menores de 10 años. Todos los menores de 10 años. Esta es una vacuna que hace parte de nuestro esquema regular. Se coloca a los 12 meses la vacuna de triple viral y tiene un refuerzo a los 5 años. Eso está incluido en el PAI. Pero si hay un niño mayor de 5 años que por alguna razón hoy no tenga esa vacuna, se la puede colocar de manera gratuita. Los adultos todavía no están cubiertos en el esquema regular porque ya se supone que la tienen. ¡Gracias!